Hola mi gente, ¿cómo están? Esta respuesta es para una chica que me mandó un mensaje a mi Instagram preguntándome, muy preocupada ¿Por qué su novio, cuando va y se queda en su casa de ella no puede dormir? ¿Por qué la Santísima lo molesta? Ella está preocupada porque dice que la Santa no quiere a su novio y ella piensa que la Santa está celosa y no la quiere ver con alguien. No me lo dijo exactamente así pero es lo que da a entender. Mira preciosa, te voy a decir una cosa si bien la Santita sí es muy protectora con su gente y sí tiene su lado celosito, no es así de que no, no te quiero para mí, no te quiero con nadie. No, no, ella no es así. Lo que ella tiene es que es muy protectora y ella ve cosas que nosotros no vemos no nos damos cuenta o quizás no queremos reconocer. Dice chiquita que ella molesta a tu novio cada vez que tu novio se va a quedar a tu casa, él lo molesta, no lo deja dormir él tiene muchas pesadillas y tú estás nerviosa porque piensas que ella no te quiere ver con nadie no es así. Más bien lo que yo pienso, mi humilde opinión y lo que casi yo pienso, que casi estoy segura y te lo digo por experiencia personal, es que ella está viendo algo mal en tu novio tu novio quizás no es tan honesto, no es tan bueno como tú crees como tú consideras porque eso sí tiene la santa muerte que es bien protectora la gente mala doble cara ella te la corre te la aleja de ti o incluso puede llegar a molestarlo sí, sí, sí y más cuando imagínate él va a tu a tu cuarto donde tienes tu altar obviamente va a sentir alguna manifestación ¿verdad? si él no está siendo tan honesto como tú crees que él es acuérdense mi gente que ella ve cosas ella sabe cosas que quizás nosotros no vemos o quizás nosotros no queremos ver porque muchas veces sabemos pero nos hacemos te lo digo porque cuando yo con el papá de mi hija es un muchacho de El Salvador y él tenía muchos sueños con mi Santísima y una vez estaba quejándose tanto que lo tuve que despertar y cuando lo desperté estaba todo asustado me dijo que mi Santísima le quería enterrar el cuchillo que tenía en la mano la guadaña y yo dije entre mí en algo has de andar cabrón que mi Santísima no te quiere por algo no te quiere así que linda no te quiero meter miedo ni desconfianza en tu pareja en tu novio ¿ok? pero toma tus observaciones ¿ok? fíjate muy bien no confíes totalmente confía en la Santita y dile dame una señal madrecita si él no es bueno para mí dame una señal y es tan bondadosa que ella escucha y ella es muy buena no le tengas desconfianza